canal TVX una televisión diferente. Estás en el lugar indicado para disfrutar lo mejor del deporte. Información deportiva local, nacional e internacional, con entrevistas y buena charla. Quédate con nosotros y acompaña a Pedro Chamelizarias y José de los Santos Jiménez en la transmisión deportiva más amplia de todo el sureste. Está para acompañarte Tópicos Deportivos. Comenzamos. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Un gusto saludarles. Hoy es viernes primero de marzo de este año 2019. Estamos iniciando ya el tercer mes de este 2019. Tenemos información deportiva que darles a conocer, así que le invitamos para que nos acompañe durante los siguientes minutos y se entere de lo que ha acontecido en el mundo de los deportes. Hoy arranca la jornada número nueve del torneo clausura 2019. Partidos sumamente interesantes. También en el fútbol de la Copa MX quedaron definidos los cuartos de final donde el partido más atractivo desde luego es el clásico nacional. Chivas. Las águilas del América frente a las chivas rayadas del Guadalajara. En la Conca Champions, el equipo de Toluca participaron cuatro equipos mexicanos en este estos octavos de final. El equipo del Toluca fue el único. Eliminado. El plantel mexicano que queda eliminado. Los demás, Tigres, Rayados del Monterrey y Santos Laguna avanzaron a la siguiente ronda de la Liga de Campeones de la Conca Champions o de la Liga de Campeones de la Conca CAF. Y también información del béisbol de los Olmecas de Tabasco. La escuadra tabasqueña ha dejado a varios jugadores libres. Se pueden contratar con la escuadra que ellos quieran, siempre y cuando pues obviamente reciban esa oportunidad. Y información del béisbol de las grandes ligas. Así que le invitamos para que nos acompañe durante los siguientes minutos. Saludo con mucho gusto a don Pedro Chameris. Don Pedro. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es viernes, hoy inicia la actividad deportiva. Ya sabemos que el fin de semana, lo que es viernes, sábado y domingo, aumenta lo que es la actividad deportiva. ¿Del béisbol? Del béisbol, del fútbol, de toda la actividad deportiva en términos generales a nivel local, nacional e internacional. Hoy arranca la jornada número nueve del torneo clausura dos mil diecinueve, don Pedro. Si hoy viernes, este primer juego de Puebla Querétaro, que estaba programado para hoy viernes, se movió para el lunes cuatro a las veinte horas. Puebla Querétaro en el estadio Cuauhtémoc. Ese va a ser como nuevo horario ese partido. ¿Por qué? Porque tal parece que el estadio donde van a jugar, lo van a utilizar para otras actividades de alcohólicos anónimos, no sé qué, que van a tener. Y los solicitaron. Y entonces se suspende este juego y lo van a programar hasta el lunes. Luego, Morelia, América, en el estadio Morelos a las veintiuna horas. Y Tijuana va sobre Atlas en el estadio caliente a las veintiuna horas. Eso es lo que se refiere a hoy viernes, ¿no? Sí. Y para el sábado, Cruz Azul, Necaxa, estadio Azteca a las diecisiete horas. León Santos, estadio León a las diecinueve horas. Tigres Pachuca, estadio universitario a las diecinueve horas. Y Chivas Monterrey, que creo que es un buen partido. Es en el estadio Acron a las veintiuna horas. Y para el domingo hay dos juegos. Toluca Veracruz, estadio Nemesio Díaz a las doce horas. Y Lobos Pumas, estadio universitario a las dieciséis horas. Sí. Eso es lo que tenemos programado para la novena jornada. O sea, que es estos tres días. Sí, viernes, sábado y domingo. Y el lunes, ¿no? Porque juega Querétaro. Y el deporte se programa el que era para hoy. Oiga, antes de pasar a más información del fútbol, les cuento rápidamente que el equipo de Monarcas Morelia ya anunció que tiene nuevo técnico y se trata del argentino Javier Torrente. El mismo que dirigió ya a los Esmeraldas de León, que tuvo un buen torneo, pero posteriormente llegaron malos resultados y le tuvieron que dar las gracias. Entonces regresa al fútbol mexicano el argentino Javier Torrente para hacerse cargo del equipo de Monarcas Morelia. Como apenas lo anunciaron el día de ayer, no va a estar presente en el partido de hoy cuando Monarcas Morelia enfrente a las Águilas de la América en el clásico de la televisoras, de las televisoras, ¿no? Recordemos que Morelia es transmitido por TV Azteca, son los dueños, y América, pues por Televisa, que son los dueños. Entonces el clásico de las televisoras y Javier Torrente, el nuevo técnico de Monarcas Morelia, ya para la fecha 10, ya estará en el banquillo del equipo michoacán. Este equipo, tenemos también el programa de la Copa MX, o sea, los cuartos de final, ¿no? Sí, los cuartos de final. Están ya los horarios para el torneo de la clausura 219, 2055 clásico América Chivas, miércoles 13 de marzo, ¿no? Sí. El 12 de marzo, Estadio Olímpico Universitario Pumas de la Universidad, va sobre Dorados de Sinaloa, quienes están dirigidos, ¿por qué, no? Por Diego Armando Maradona, a las 19 horas. Este mismo martes, José María Morelos y Pavón, en las 21 horas, Monarca Morelia, Cholos de Tijuana, que es el que decide ahorita, ¿no? Sí. En las cuartos de final. Y Dorados va sobre Ciudad Juárez, ¿no? El 19 horas. Bravos de Ciudad Juárez. Sí. Contra Veracruz. Así es. El fútbol europeo. El equipo del tabasqueño Lainez quedó fuera de la Copa del Rey al sucumbir 1 a 0 frente al Valencia. Resultado global 3-2, gol de Rodrigo Moreno. Un golazo, ¿dice? Sí. Realmente un golazo. Ese en cuanto al fútbol. Después de que perdió el equipo del Betis contra el Valencia, Diego Lainez no vio actividad, se quedó en la banca y, obviamente, muchos aficionados mexicanos utilizaron las redes sociales para mostrar cierta inconformidad con el director técnico por no haber metido al partido, al tabasqueño Diego Lainez, ¿no? Así que, desafortunadamente, muchos decían, bueno, con Lainez a lo mejor hubiésemos empatado, ¿no? Claro, Martado jugó. Sí jugó, no jugó este Lainez. No jugó Lainez, que lo mejor posiblemente, dices tú, podía haber dado, meter un gol, alguna cosa para ayudar al equipo. Sí, claro. Y fue que las críticas de los aficionados, sobre todo para el director técnico del Real Betis, Quique Setién, que se quedó con las ganas, o dejó, mejor dicho, a Diego Lainez en la banca y el tabasqueño se quedó esperando la oportunidad. La oportunidad para ver si podía jugar cuando nos dijo 20 minutos. Ahora, con la eliminación del Betis en la Copa del Rey y en la Europa League, se habla de que Diego Lainez va a ser convocado a la selección mexicana para estar en la sub-20 en un campeonato mundial que se va a llevar en los próximos fechas y que si hubiese calificado el Betis a la siguiente ronda de la Copa del Rey, pues obviamente no iba a poder venir con la selección nacional, con la sub-20. Y obviamente, la figura más atractiva en ese campeonato va a ser el tabasqueño Diego Lainez, que aunque no es fecha FIFA, si el Betis lo quiere prestar, lo va a dar. Pero si no quiere, no lo presta porque no es fecha FIFA. Y recordemos que cuando no es fecha FIFA, los equipos no están obligados a prestar a sus jugadores. Cuando es una fecha FIFA, ahí sí, es obligación, FIFA obliga a los equipos a prestar a los jugadores a sus respectivas selecciones. Así que habrá que negociar la Federación Mexicana de Fútbol con el Betis para que le preste a Diego Lainez asistir a ese campeonato del mundo. Va a ser, sin lugar a dudas, la gran figura de ese evento, el tabasqueño Diego Lainez. Así fue. Ahora, de béisbol. Tenemos algo de béisbol. Ayer celebraron los Phillies de Filadelfia y el jugador Bryce Harper firmaron un jugoso contrato, el más lucrativo hasta ahorita, que se tenga memoria. Otorgará el club Phillies 330 millones de dólares por 13 años a este jugador. El contrato anterior fue firmado por Giancarlo Stanton. Ese recibió 325 millones con los Yankees de Nueva York. ¿Te digo? Sí, eso fue en el 2015. Más de 6 mil millones de pesos se va a ganar en 13 años. 13 años. ¿Te da cuenta? Sí, hace algunos días, ¿no? Sí. Firmó este otro pelotero, firmó también por 300 millones de dólares, ¿no? Pero es, digo de... Manny Machado. Machado. Con los padres de San Diego. Con los padres de San Diego. Y creo que son 10 años igual. 10, sí. De temporada. 13, entonces... Sí, porque 30 millones más de... Y seguramente estaba leyendo algunas notas que estos contratos vienen a preocupar a las grandes ligas y al deporte en general. Claro. En el fútbol europeo vemos contratos de millones, de millones de euros. De millones de euros. En el béisbol de las grandes ligas, 330 millones de dólares. Imagínese usted, un deportista, una persona gane tanto dinero, está sobrevaluado el deporte a nivel mundial. Otro deporte, el boxeo, ahí tienes a Chávez, ¿cómo se llama? A Floyd Mayweather. No, este es el mexicano, al Canelo. Sí, también. No sé cuántos millones le van a dar por 5, 6, 7 años. Sí. Firmado con una empresa X. Sí. Don Pedro, ya es la una de la tarde con 12 minutos. Vamos a la pausa. Regresamos inmediatamente para continuar aquí en Tópicos Deportivos. No le cambia, regresamos en un momento. Este es el domingo de grandes ligas. Estás escuchando Tópicos Deportivos. Regresamos. Audio Jump. Audio Jump. Audio Jump. Audio Jump. Audio Jump. Audio Jump. Canal TVX. Una televisión diferente. Grupo VX presenta. De Viva Voz. Entrevistas, análisis y opinión. Los temas actuales de Tabasco en la voz de sus protagonistas. Con la conducción de Leonel Magaña Sandoval, Juan José Sánchez Galvez y José Luis Morales Rivera. Sintonízalo todos los miércoles de 7 a 8 de la noche por la XCBX, La Grande de Tabasco, en el 89.7 de frecuencia modulada. De Viva Voz. Entrevistas, análisis y opinión. La Grande de Tabasco cada vez más cerca de ti. Síguenos en nuestra página en Facebook. Encuéntranos como TVX Noticias. En Twitter, arroba XHBX Tabasco. Y en Instagram como Grupo VX-bajo. Suscríbete a nuestro canal de YouTube como Canal TVX. La Grande de Tabasco 89.7 de FM. La radio que te lee y escucha. 89.7, La Grande FM. La Grande FM. La radio que despierta tus emociones. La radio que despierta tus emociones. La radio que despierta tus emociones. Y va más allá de tu imaginación. Comunicación total. La única radio en Tabasco que está donde tú estás. La grande FM. Es tu radio. Carnaval de Comalcalco 2019. Del 23 de febrero al 5 de marzo disfruta de los festejos de carnaval. 23 de febrero, imposición de bandas. 28 de febrero, vive el desfile de carros alegóricos, concurso de comparsas de la categoría infantil y la tradicional quema del mal humor. Artista invitada, Ivonne Montero. 1 de marzo, desfile y concurso de comparsas de la categoría juvenil. 2 de marzo, elección de la reina del carnaval. 3 de marzo, concurso de comparsas en la categoría libre y categoría libre de fantasía. Artista invitado, Adrián Rubio. 5 de marzo, clausura de las fiestas de carnaval. Carnaval de Comalcalco 2019. Comalcalco, dignidad y progreso. Tu programa Enamorado de Jesús te da la bienvenida. Enamorado de Jesús, enamorado. Te esperamos este sábado a partir de las 2 de la tarde. En tu estación XHBX 89.7, la grande de Tabasco. Saludamos con mucho gusto a quienes en estos momentos están escuchando la grande de Tabasco en el 89.7 de su FM, que se enfila a cumplir sus 60 años. Un medio de comunicación se construye y se sostiene con el esfuerzo y la entrega de sus colaboradores, pero la razón de nuestro trabajo todos estos años eres tú. En XHBX, la grande de Tabasco, celebramos nuestro 60 aniversario. Los avances logrados durante todo este tiempo son esenciales para seguir siendo líderes en este siglo XXI como siempre lo hemos hecho. Con objetividad, apego a la ética y teniendo presente el bien de México. Gracias por estar siempre con nosotros. Canal TVX, una televisión diferente. Lunes, miércoles y viernes a partir de la 1 tienes una cita con Tópicos Deportivos. Continuamos. Ya estamos de regreso aquí en Tópicos Deportivos. Gracias por continuar con nosotros. Recuerde que estamos transmitiendo a través del 89.7 de FM, la grande de Tabasco, aquí en la cabina número 2 en la ciudad de Villahermosa, Tabasco. Vamos a continuar con más información. Algo más que tenga ahí a la mano. Béisbol, siguen entrenando fuertemente el equipo Olmecas para llegar en óptimas condiciones físicas, defensivas y ofensivamente. Es decir, sabes tú que en el mes de abril se inicia prácticamente el campeonato. Y acaba de llegarles a ellos otro jugador que estaba antiguamente con los Leones de Yucatán, José Manuel López, el meño. Este me imagino yo que va a ser uno de los mejores jugadores que va a tener el equipo. Es un relevista, ¿no? Relevista y bastante bueno. Pues el año pasado estuvo con números de dos ganados, uno perdido en 55 partidos y tuvo un promedio de carreras limpias a mi tira de 3.81. Pues a ver, ojalá en los números, dos ganados, uno perdido. No dan los números de si salvó partidos. Mira, casi... A ese intermedio, ¿no? En ganados y perdidos, cuando son relevistas, no es muy importante realmente porque no... Pero el porcentaje de carreras limpias admitidas sí es importante. Claro. Sí es importante. Ahora, tenemos también, tal parece que la liga tabasqueña de Béisbol... Bueno, vamos a decir que el equipo de los Olmecas de Tabasco también dio a conocer que dejó libre a varios jugadores que estuvieron con ellos el año pasado. Héctor Elvenado García, el tabasqueño Carlos Morales, Adrián Nicoli, que sonaba muy bien. El año pasado se hablaban maravillas de este infil, un parador en corto yucateco. Bueno, con buenas manos, pero lo han dejado libre. No entran los planes del mánager Ramón Orantes, tampoco el tabasqueño Carlos Morales. Y le dan de baja también a Daniel Hinojosa. Y también salen del equipo los lanzadores Roy Merritt y Alejandro Barraza. De estos, me parece que quizá alguno se pudo haber rescatado. En el caso de Nicoli, de Elvenado García y el tabasqueño Carlos Morales, que desafortunadamente, no sé si fue por falta de oportunidad, una oportunidad real que le dieran a Carlitos Morales, no se pudo consolidar. Pero cuando él fue a Ciudad del Carmen a jugar allá, cuando vino esta nueva franquicia, que Olmecas lo dejó libre, fue a buscar una oportunidad con los delfines de Ciudad del Carmen, Félix Fermín, este exjugador de grandes ligas, mánager dominicano, campeón allá en su país, le dio la oportunidad a Carlos Morales, hizo un gran trabajo el tabasqueño en la primera base. Tanto así, que fue guante de oro a la defensiva. Y sin embargo, en Tabasco nunca le dieron la gran oportunidad a Carlos Morales. ¿Y qué pasa? El año pasado, las últimas temporadas, temporadas, resultados negativos, más partidos perdidos que ganados. Y sin embargo, mantenían en la primera base a jugadores veteranos, extranjeros, y no le daban la oportunidad, nunca le dieron la oportunidad real a Carlos Morales de consolidarse, de mostrarse él mismo si podía o no podía. Podría ser más cómica de los que estaban ahí jugando. Claro, pero además es tabasqueño, te sale hasta más barato, y que él mismo se demostrara si podía o no con la Liga Mexicana, y no luego decir, nunca me dieron la oportunidad. Siempre lo estuvieron ahí limitando, limitando, aunque Carlos Morales estuviera bien, y el primera base titular estuviera lesionado, ahí metían a otra persona, que aunque no fuera primera base, pero improvisaban, pero nunca le daban la oportunidad a Carlos Morales, un primera base natural, que en su momento, cuando fue con Delfines de Ciudad del Carmen, lo hizo bien. Lo hizo bien a la defensiva, tanto que ganó un guante de oro. Y a la ofensiva también. Quizás no era jonronero, pero sí, pegaba a sus hits Carlitos Morales, hombre. Y sin embargo, lo hacen a un lado. A veces se prefiere traer gente de otros lados, y no al tabasqueño. Es cierto. ¿Por qué no le dan una oportunidad a Cecilio Ruiz? ¿Por qué no le dan una oportunidad a Enrique Herrera, ahí como coach? ¿Por qué a... Hay muchos tabasqueños. Ahora a Carlos Morales. Sí, claro, ¿por qué no? Se quieren traer a gente de renombre. Extranjero, gente de fuera que tiene que pagarle más. Sí, gente de renombre, pero no sabemos qué tan buenos pueden ser ahora como coach. Claro. Que le tienes que pagar... No es una cosa igual a ser pibateador o jugador que ser coach o... Claro, o manager, ¿no? Como observador, scout, lo que sea, ¿no? Claro. Entonces le sale mucho más caro a la directiva, a esa gente. Pero recordemos que con los Dacduck se traían a puros coach de picheo, ex grandes ligas, que no hacían el trabajo y que le salía muy caro a la directiva, al equipo pagar esos tipos de coach, ¿no? Pero vamos a ver. Ahí están. Carlitos Morales fuera de los Zormecas de Tabasco. Ojalá y encuentre equipo porque a lo mejor todavía merecía una oportunidad más. Claro que sí. Ahora sí. Ahora sí, tal parece que la liga tabasqueña de béisbol no verá acción este año por varios motivos. Entre ellos, falta de presupuesto, ya que se redujo en más de como un 70% al que tuvieron el año pasado. Sí. Y en segundo lugar, está metido el tiempo para organizarlo. Pues ya prácticamente los equipos ya para esta fecha estaban casi ubicados para iniciar junto con la liga mexicana. Ese era el programa que tenían por general. Ahora, ni hay ayuntamientos que hayan dicho yo voy a participar, ni no tiene nada prácticamente. Y esto va a permitir que la liga tabasqueña se retire cuando menos un año para tratar de reorganizarse y ver las posibilidades de tener, primero, el capital adecuado para andar pidiendo para acá y para allá, ¿no? Y luego, pues a ver quién también se lanza para organizar esa situación de los eventos y tantas cosas, ¿no? Y no tan solo se va la liga tabasqueña. Habría que esperar también si continúa la liga instruccional, que era el semillero de los jóvenes, los futuros béisbolistas en nuestro estado, ¿no? Y también habría que ver si algún día se llegase a enterar el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que quitan la liga tabasqueña. Yo me imagino que si él se enterara, mandaría a que siguiera, a que se le diera continuidad a la liga tabasqueña. Inyertarle lo que necesita, hombre. Lo que él está buscando es que el béisbol sea el deporte número uno en nuestro país y de repente lees o escuchas de que se acaba la liga tabasqueña porque no hay presupuesto. Entonces, pues no sé, es lo que hemos platicado en muchísimas ocasiones, don Pedro. No hay en el gobierno gente que le gusta el deporte. No hay quien promueva el deporte. Simplemente son puestos políticos que llegan a cubrir, pero que no sienten amor por el deporte. Nunca en su vida han practicado un deporte. Nunca han agarrado una pelota de béisbol, un balón de fútbol. Nunca. Entonces no saben la importancia que es promover, ayudar el deporte. Sobre todo a la juventud para sacarlas del vicio, del problema de la droga. El deporte es fundamental y el deporte es vida. Claro. Y sin embargo, dice, pues ya no va a haber, ya no hay presupuesto. Vamos a ver qué pasa. Pero es triste y es una mala noticia para los seguidores del béisbol, para los amantes del rey de los deportes. Entonces, en los municipios, lo hemos platicado aquí, don Pedro, en los municipios los fines de semana no hay nada, no hay a dónde ir a divertirse. Por lo menos que un domingo, un sábado, le lleves béisbol a los jóvenes, a las personas que se vayan a distraer un rato. Claro. No lo hay. Entonces, ¿qué hace esa gente? No hay más televisión sentado todo el día o agarrando... Celulares para todo el tiempo. El vicio. O sea, no hay, pues, porque no hay entretenimiento, no hay nada que se le dé distracción a la gente. Entonces, ni siquiera esa visión tienen, ¿no?, los gobernantes. Fíjate que yo he observado, el deporte, para mí, te puedo decir, es vida. El que hace ejercicio, el que hace deporte, el que toda su vida ha hecho eso, se conserva mejor. Claro. En mejores condiciones físicas. ¿Por qué? Porque estás retirado del alcohol, del vicio, etcétera, de la droga, y estás dedicado a una actividad deportiva. Claro. Ya sea que tú intervengas directamente o que tú asesores a los equipos y eso para que sean copartícipes de la actividad deportiva. Pues sí, vamos a ver qué pasa. Yo creo que ya seguramente Francisco Miranda, pan de leche, ya no continuará al frente de la liga. Si ya no va a ver, ya no tiene caso que estén ahí, ¿no? A ver si lo podemos contactar y preguntarle si va a continuar ahí o qué le han dicho las autoridades con respecto al futuro de la liga tabasqueña y de la liga instruccional, que es sumamente importante para ir promoviendo a esos jóvenes que comienzan a jugar béisbol. Que sepan jugar béisbol, efectivamente. Y otra cosa leía yo, que se le va a exigir a los maestros de educación física que enseñen lo fundamental del béisbol. Sí, los fundamentos del béisbol. Porque te voy a decir, cuando yo estuve en las instituciones educativas, los maestros practicaban básquetbol, voleibol, y ese tipo de juegos de conjunto. Y atletismo, pista y campo, lo que sea. Pero béisbol, por lo general, no. Yo tenía que, como director, yo tenía que entrenar a los chamacos en béisbol. Claro. Para enseñarles más o menos. Los fundamentos. ¿Por qué? Porque ellos no tenían en su programa, de acuerdo a lo que pueda decir la educación física del Estado, no tenían en su programa béisbol. Claro. ¿No me entendiste? Sí. Ahora parece que el béisbol, sí, va a ser una obligación en las escuelas. Van a haber escuelas de béisbol exclusivamente. Exclusivamente. ¿Sabes? Algo más, don Pedro, porque ya estamos casi por irnos. La atleta Paola González quiere llegar muy lejos en este deporte, en Muay Thai. Actualmente tiene 19 años y pesa 45 kilos. Biscampeona mundial, WMO, Biscampeona Olímpica, medalla de plata mundial, IFMA, el 2015. Esto, mucha mucha joven, muy joven y que tiene las aspiraciones para seguir adelante, pero se necesita ayudarlas. Claro. Económicamente y proporcionarle los implementos necesarios para seguir adelante. Entrenamientos, ¿no? Fogueo. Y ya tenemos el campeón de golf. En el campeonato de México, el World Champion en México, quedó como campeón Johnson, David Johnson, con 263 puntos. Roy McCoy con 268. Paul Cassidy con 273. Jan Pauter, 273. Pan Amaratz, 273. Cantray con 274. Ese García con 274. Y en el último bajo está empatado Thomas con Terry Goods. Tiger Goods. Aquela estrella del golf de hace muchos años. Llegó como la gran figura, Tiger Goods. Y él le había dicho que le iba a pesar mucho la Ciudad de México, la altura de la Ciudad de México. Y quizás eso pudo haber sido factor para que no viéramos el mejor Tiger Goods en el golf. No, y realmente yo me gusta a mí ver, observarlo, un magnífico jugador. Sí. Y muy completo. Nos vamos, Juan Pedro. Ya es la una de la tarde con 30 minutos. Recuerde que el próximo lunes tendremos una nueva cita aquí en Tópicos Deportivos. Por lo pronto, muy buenas tardes y muy buen provecho. La bola viene de frente y la voy a sacar de un poco. Esto fue Tópicos Deportivos. Te esperamos lunes, miércoles y viernes de 1 a 1 a 30 de la tarde. Por esta tu estación, 89.7 FM. O por www.grupobx.com. Nos vemos en Tópicos Deportivos. Tópicos Deportivos. De Viva Voz, entrevistas, análisis y opinión. Los temas actuales de Tabasco en la voz de sus protagonistas. Con la conducción de Leonel Magaña Sandoval, Juan José Sánchez Galvez y José Luis Morales Rivera.